Hola, soy Raquel Vargas, la directora general de Migración y Extranjería de Costa Rica. Quisiera aclarar algunas situaciones que tenemos en Costa Rica con los migrantes nicaragüenses. La primera es que el gobierno de Nicaragua estableció como requisito obligatorio de ingreso a Nicaragua aportar una prueba COVID negativa. Así es que el Ministerio de Salud de Costa Rica emite un lineamiento en el que le indica a todas las personas nicaragüenses que para poder salir del país deben llevar una prueba COVID en su mano. Entonces, la Dirección General de Migración emite también una directriz para que las personas nicaragüenses presenten una prueba COVID para poder abandonar el territorio nacional. Esto lo hacemos para evitar que las personas se queden en la franja fronteriza y no tengan un país de retorno y un país de destino. Ahora, todas las líneas de autobuses también están solicitando a las personas que se dirigen a Peñas Blancas o a Tablillas que aporten una prueba COVID negativa para que el ingreso a su país de origen sea efectivo. En este momento, tenemos 500 personas en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Las personas están del lado nicaragüense esperando el ingreso a su país. Desgraciadamente, estas personas no van a poder hacer ingreso a Nicaragua ya que el gobierno de Nicaragua ha indicado que de forma inevitable deben aportar una prueba COVID negativa. Así es que a estas personas y solo a estas personas ofrecemos una solución de reingreso al territorio nacional para que puedan anular su sello de salida y volver a hacerse el examen de COVID y poder ahora sí salir del territorio nacional. Es importante aclarar que no estamos recibiendo personas nicaragüenses ni de ninguna otra nacionalidad por las fronteras terrestres. Las fronteras continúan cerradas y están cerradas desde el 19 de marzo. No podemos admitir personas que quieran regresar a Costa Rica o venir a Costa Rica. El impedimento de entrada se va a mantener hasta el 1 de agosto y estamos a la espera de las nuevas regulaciones de las autoridades de salud para emitir un nuevo criterio.